¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A volar! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un montón de personajes masculinos. Eso si que son jugables. Ahora vamos a Venice Beach. Es hora de hacer unas hordas. Se conoce. Hay un montón de hordas. Hay un montón de hordas. ¿Aquí está el gimnasio? ¿Aquí está el sitio? ¿Aquí está el gimnasio? 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 ¿Dónde puede serte? ¿Aquí está el gimnasio? ¿Aquí está el gimnasio? ¿No te vale? ¿Ya veo que no? ¿Y aquí? ¿Aquí está el gimnasio? ¿No? ¡Oh! ¡Ah! 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 Zon de mierda ¿Dónde está él? ¿Dónde mierda está esto, tío? Olé, me alegro, tío ¿Dónde está el cliente? ¿Dónde está el cliente? ¿Dónde está mi cliente? ¿Qué? ¿Dónde está el cliente? A moron. You are in so much trouble you don't even know. I mean look at that customer of yours. What are you dyeing her hair with? Poison. She looks like she's dying. Get the hell out of here before I call the cops. Oh, don't tell me you're on her side. Yeah, you should be mad girl. Don't let anyone put poison into your hair. Uh, not today. As if I don't... Tengo suficiente para hacerse. ¡Holga! La gente se va a escuchar de esto. Oh, no, no. No hay refunds. ¿Qué te dije? ¡Ok! ¡Ok! ¡Hostia puta! ¡No te... No tenía un buen día, eh Se murieron las... No, no te... A ver La peluquera Estaba Trabajando ¿Vale? Vino una clienta Antigua Y puso una queja ¿Vale? Pero es que a la persona que estaba trabajando La habían mordido Y se transformó en un zombie Y entonces Yo pensaba que iba a terminar la historia Básicamente con dos personas Siendo la merienda De un zombie Pero no La peluquera La peluquera Con sus... Ovarios que tienen... Que pesan Siete kilos Se carga... Se carga... Se carga al zombie La... La clienta que se queja Antes de saber que era un zombie Porque... Esto es antes de la apocalipsis Dice... Oh, no, 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 no Esto se lo digo a alguien Esto corre Y la peluquera Se carga también a esa O sea Se ha hecho una colateral En un momento Joder Pues sí que estaba de mala hostia Sí Pero... ¿Mi robustez? ¿Qué me quita? No sé qué me quita Vive No No vive ¿Qué me quita? Y esto no tengo ni puta idea Donde está ya Creo que voy a buscarlo Porque yo ya no tengo ni puta idea de donde buscarte ¿Qué ha pasado? El hora de los idiotas Al parecer mi madre encontró el TikTok Y ahora está celosa de que Tengo más followers Ah Tengo más Tengo más No En plan No estás en la onda No lo entenderías Estos padres en plan Quiero estar en la onda Y tú Mierda La madre ahí En plan No 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 entres ahí Ya sé dónde es Y qué rabia me está dando No lo entenderías Las llevo desde marzo Las llevo desde marzo de 2021 En esta cosa Llamada Y moderando a alguien Llamado Lavo Hace cosas No lo entenderías No lo entenderías ¿Puedo pasar por abajo? Ole Sí Corre Es que aquí Habían tiendas Hola Y era Ya No lo sé No lo sé ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Yo no lo sé! Mi perfil ya ha muerto ¿Verdad? Ni sé cuánto ¡Dime! ¡Suscríbete! Me encanta el Como no des tap tap Me mata eso ¿Cómo que se llama así? ¿Se llama así? ¿Qué coño es un tap tap? No ¿Qué coño es un tap tap tap? ¡Suscríbete! ¡Next! ¡Suscríbete! 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 Que no me grite ¿Estará enterrada sutilmente o no? O no está enterrada directamente, también puede ser Así es lo primero que buscó O sea, esa caja no es O sea, esa caja no es